Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un nuevo Abriendo Suministros con Picuritas, capítulo número 6 o 5, no recuerdo. Pero bueno, tenemos algunos criptos que quiero quemar el día de hoy. Y espero que tengamos suerte, así que nos vamos a ir de inmediato al Blood Marker. Y veamos, cuengo 588 criptos que estaba ahorrando. Es difícil conseguir porque no he jugado mucho, la verdad. No he aprovechado dobles puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que dicho esto, vamos a comenzar. A ver, han salido nuevas armas antes de comenzar. Han salido que sí, la nueva pistola. Este nuevo rifle de asalto que está bastante bueno. ¿Qué más salió? Salió la espada. Salió el barrote ese, el palo ese, no sé cómo llamarlo. Alguna de esas cosas. Los puños americanos, alguna de esas cosas, por favor, el día de hoy. Vamos a ver. Así que vamos a traviar el primer suministro. Y nos vamos con los 30 primeros criptos. Apretando las narguitas de casa para tener suerte. Vamos a ver. Vamos. Un momento. Caquita, caquita y caquita. Sabía yo. Para el battery y 3 putos criptos. El primero de la tarde. Y caca, caca. Sinceramente. Vamos. Siguiente. Me dicen que no me salga. Que ahí mismo le dé. Vamos, 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 vamos. Legendario en el medio, eh. Bueno, bueno, bueno. Este es un nuevo camuflaje para la faro. Arma que antes he utilizado bastante y que ahora no le estoy dando mucho uso. La faro ritual. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjenme ver. Porque la faro... Tengo buenos camuflajes para la faro. A ver, me voy a poner aquí sin más. A ver. Faro, faro. Aquí está. Veamos. Ritual. 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 Es este de aquí, miren. Tampoco es la mayor cosa, eh. Está bonito, pero tampoco es que algo que deslumbre. Por ejemplo, este que me dieron sí me encantó para la faro. Pero bueno, vamos. Sigamos con los suministros, que es a lo que vinimos. Venga. Siguiente suministro. Tercer suministro. Venga, hay que tener suerte. Yo solo anhelo. Vamos en el primero legendario. Para el XR2. Vamos. Al final casi un legendario. Y 7 criptos. Bueno, este estuvo decente. El camuflaje Ice para la XR2. El camuflaje que tengo para algunas armas, ya. Que me lo han dado. Pero yo quiero lo que les digo. Así que vamos con el siguiente. Venga. ¡Vamos! Infierno para la mano guarda. Este va a ser el gran caca. Este va a ser la caca. Este va a ser la caca. Y 3 criptos, eh. Y 3 criptos. Venga. Vamos. Con el siguiente. 484... ¡Legendario! Ritual para la BMP. Bueno para el cuchillo. Bien, bien, bien. Este ritual me están dando para todas las pinches armas. Pero lo que queremos es... ¡Alguna! Un hit. O sea, no tengo nada. Ni puños americanos. Nada. La suerte conmigo en los criptos, pues no es muy buena. Aquí tenemos 5 criptos más. Para el cuchillo. Bueno, está bien. Está bien. Pero nada del otro mundo tampoco. Venga. Venga. Legendario en la primera. No. Segunda caquita y tercera más caquita. Sabía yo. Para el battery. Un gesto ahí todo... Todo pedorro. Pero bueno. Venga. ¡Siguiente! ¡Vamos! Legendario en el medio. ¡Venga! ¡Ay! Caterpillar. Camuflaje para el battery. Y ese camuflaje muy, muy feo para la vez. Y 5 criptos. Bueno. Quedan 400 criptos. Venga. Vamos. Por favor. Unita. Legendario en la primera. ¡Segunda! ¡Venga! ¡No! Jester Reaper. Un traje para el Reaper. Que lo vamos a ver. A ver. El Reaper. El Reaper. El Reaper. El Reaper. ¿Dónde está? Está por aquí. El Reaper. A ver. Perdón. Traje. Aquí está. ¿Eso es todo? ¿Es en serio? Bastante feo. Bastante feo. Seguimos. 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 No nos detenemos. Venga. Siguiente. 30 criptos. Venga. Venga. Legendario. Legendario. ¡Ah! Es para el HBK. ¡Oh! Tarjeta. Este camuflaje me están dando bastante. Tengo para casi, casi. La gran mayoría de rifles de asalto. Para el HBK. 30. Bueno. Ya. Este aquí. Linkar. Y 5 criptos. Y un gesto. Bueno. Venga. No me voy a quejar. Siguiente. Legendario épico. Vamos. Vamos. Legendario. Royal para la ESA. Este camuflaje al ser, aunque sea común, pero es bonito. Para la MR6. Y 10 criptos. Bueno. Se agradece. Venga. Venga. 362. Venga. Venga. Vamos. Algo. Algo de lo nuevo. Por favor. Solo una cosa. Una cosa. Mierda. Nada de eso me gusta. Así que me lo voy a ver. Estos hijos de su madre de Treyya. Son bien hijos de su madre. ¿Por qué? Porque si comprara yo estos. En Call of Duty Points. De seguro me sale aunque sea una cosa. Algo. Porque en esto si no compras no te va a salir nada. Pero el día de hoy tenemos fe que en la última. Algo para la Wevil. Sabía yo. Wevil Camo. Este es nuevo. Este es uno de los nuevos camuflajes. Etching. Para la Wevil Camo. Lo vamos a revisar de inmediato. Ese no lo tenía. Para la Wevil. A ver. Tenga. Este tengo. Ah miren. No es mayor cosa tampoco. Y es un camuflaje legendario. Para este tengo. La verdad que me gusta más este. O este también. Pero bueno. A ver. Seguimos. Seguimos cabritas. Seguimos. Ojalá tenga suerte. Y entre 30 criptos. Vamos a rodear este. Subir. Bien. 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 Sí. Señores. Ya era hora. Sí. Por fin. Carajo. Uh. Iron G. Por fin. Algo. Bien. Gracias. Trayer. Hay que mandarles a la mierda. Trayer. Esa es la solución. Y 7 criptos. Perfecto. Venga. Lo vamos a revisar de inmediato. Uh. Mis vecinos deben estar. ¿Qué le pasa a este pendejo? A ver. Aquí. Eh. Déjame ponerme. Aquí. Voy a quitar esto. A ver. Este es especial. Aquí está. Miren. Oh. Shit. Oh. Shit. Oh. Shit. Por fin. Me falta. Miren. El cuchillo mariposa. La llave inglesa. Puños americanos. Y la espada. Uh. Uh. Pero tenemos algo. Por fin. Por fin. Dios. Gracias. Bien. Bien. Buena. Vamos. Ahorita quiero. A ver. Vamos a pedir. Porque esto es pidiendo. La pistola o el rifle de asalto. Cualquiera de esos dos. La pistola o el rifle de asalto. La espada también estaría bien. Pero no. La pistola o el rifle de asalto. Vamos. Siguiente. Siguiente 30 criptos. Vamos. Por favor. No. Este es el típico. Aquí está legendario en el medio. Nada. Nada de nada. Y 7 criptos. Bueno. Me quedan 266 criptos. Vamos. 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 Con fe. Con fe. En el medio. Le veo un legendario. Uno cromático para la gorgon. Y para la dracon. Que no utiliza nada del nuevo. 3 criptos. Venga. Venga. Siguiente. Venga. Por favor. Legendario. Vamos. Legendario en el último. Transversión para la 48 dredge. Y 5 criptos. Bueno. Está bien. No me puedo quejar. Vamos. Traear. Traear. Vamos. Vamos. Traear. Legendario en el primero. Ya tengo ese poison. Me acaban de dar hace rato. No puede ser. Vamos criptos. 3 criptos. Venga. 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 Siguiente. Siguiente. Vamos. Vamos a traear. Vamos legendarios. Legendarios. Vamos. Puta madre. Y 7 criptos. Vamos. Siguiente. 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 Tiene que caer algo. Algo más. Por favor. Vamos. La última. Para la KRM. Es en serio. Y 10 criptos. Bueno. Ahí me quedan pocos criptos. Dios. 144 criptos. Venga. Siguiente. Vamos. Vamos. Legendario en el medio. Bueno. Vamos. Bien. Sí señor. Ahí es el día de picuritas. Ahí está. La MXR Garand. Bien. Puta madre. Vamos. Vamos a verla. Vamos a ver. Dios mío. Gracias. Sí. No me lo puedo creer que me esté saliendo esto. No me lo puedo creer. A ver. Aquí está. Miren. Bien. Perdón por los gritos. Es que la emoción. Nunca antes. Ustedes son testigos. Tienen todos los capítulos ahí en el canal. Nunca antes me había salido nada. Y el día de hoy ya tenemos dos de las nuevas armas. Bien. Vamos. Y seguimos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver. ¿Qué hice? Ah. Me voy para acá. Black Mark. Venga. Ahora. Pistolita. ¿O qué me gustaría? O puños americanos. Entre esas dos son mis favoritas. Venga. Pistolita o puños americanos. Legendario. 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 Vamos. 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 80 y 97 criptos. Me dieron 10 criptos. Camuflaje. Party para la LKR 9. Vamos. Siguiente. Hay que pedir puños americanos o la pistolita que no recuerdo el nombre. Esta va a ser la típica caquita de todos los suministros. Confirmamos. Confirmamos. Y 10 criptos. Bueno. No tan caquita de pronto por los criptos que me dieron. Vamos. Me quedan pocos. Vamos. 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 Legendario en el medio. Legendario en el medio. Otra caquita. Pero bueno. Después de lo que me ha dado no me puedo quejar. Y 7 criptos más. Se agradece. Se agradece. Vamos. Siguiente. Vamos. Una más. Una más. Una más. Legendario en el medio. Vamos. Vamos. Puta madre. Rituales. Pendejada para el black soul. Y 3 criptos. Tengo que quemar criptos. Vamos a quemar. A ver. Vamos a quemar los duplicados. Solo me van a dar tan poquito. ¿Es en serio? 75 criptos en total. Bueno. Me alcanza para abrir 2 de 30. Tampoco está mal. Y en esos dos. Pueden estar lo que necesito. Vamos. Venga. 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 Legendario. 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 Final. Final. Vamos. Vamos. Esta mierda. La típica caca. Dame 10 criptos. Perfecto. Tengo para abrir 1 de 30 y 2 de 20. Vamos. Vamos. Siguiente. No me voy a conformar. Vamos. Puños americanos o la pistolita. Vamos en casa todos. Aquí pongo la mano así. Juntos todos. Hoy. Vamos. Vamos. Legendario en el medio. Vamos. La madre. Dos criptos más y ya tenía para otro más. Prestige para la XR2. A ver. Vamos a ver. Para la XR2. A ver. XR2. El camo este. Mira. Me han dado 2. Oh. Que está bastante bonito. Tiene los prestigios. Ya lo he visto antes. Pero en esta arma como que. Y el camuflaje. Ay. Pero bueno. No me voy a quejar. Venga. ¿Cuántos criptos me quedaron después de todo? Tengo 28. Déjenme ver si puedo quemar los duplicados. Venga. Tengo 28. Que me dé para uno más. ¿Me dio un cripto? ¿Es en serio? ¿Un cripto? No joda compañero. Bueno. Me quedan para abrir. Dos de diez. Sin más. Venga. De pronto está la suerte en los de diez. ¡Vamos! Legendario. Puños de americanos. Puños de americanos. Puños de americanos. En la final hay un legendario. No. Caquita. 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 Me queda para uno más. Siguiente. Último suministro de este capítulo cabritas. Y vamos a apretar las nalguitas en casa. De pronto puede caer algo legendario. Y cerramos este capítulo. Pero de una manera tan genial. No me voy a quejar. No me voy a quejar. No me voy a quejar. ¿Qué es lo que me han dado? Miren. Lo importante del día de hoy. Vamos a retroceder. Ta 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 ta. A ver. Aquí no hay nada bueno. Después me emocioné con él. Esto ta ta ta. Que sí que no. Y después viene el show. ¿Dónde están mis cosas? A ver. Lo que me dieron recientemente. ¿Dónde está? Más atrás todavía. Ah. Solo me cuentan los últimos 25 clics. Pero bueno. Ni modo. Estoy contento cabritas. La verdad es que estoy muy contento. Básicamente porque me salieron dos de las nuevas armas. Y una la voy a disfrutar más que la otra. Sin lugar a dudas. Que es esta. La MX Garant. Que muchos youtubers ya lo tenían. Y por fin aquí Picuritas lo tienen. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hemos tenido suerte. Por fin abriendo suministros con Picuritas. Y nada más me voy despidiendo. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like. Apoyar. Que nada les cuesta. No sean putitos. No sean putitos. Y nada más cabritas. Les mando un fuerte abrazo. Para todos ustedes. Que en verdad el mundo cuesta mucho. Hasta la próxima. Adiós. Traducido por Marie Arias. Gracias por ver el video.